Tras causar revuelo en redes sociales al ser invitada al escenario en el concierto de Madonna en el Celebration Tour, Wendy Guevara continúa dando de qué hablar, pues en esta ocasión la mexicana se fue a Las Vegas a presentar los Latin American Music Awards. En el evento, la influencer compartió escenario con Thalía para presentar al ganador de la categoría Legacy Award, pero no solo eso, pues durante la ceremonia no dudó en tomarse fotos y videos con decenas de artistas, entre ellos destacó Peso Pluma, quien se mostró alegre junto a la youtuber e incluso bromeó. Pero además del cantante de Corridos Tumbados, Wendy también compartió con sus fanáticos fotos al lado de grandes figuras musicales como el DJ Steve Ioki, Karin León y la banda MS.